Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni las hipótesis, nada. Obero Campesino Fultor, tu trabajo es la revolución. Obero Campesino Fultor, tu trabajo es la revolución. Obero Campesino Fultor, tu eres la revolución. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Marchando, vamos a subir real, sabiendo que hemos de brindar. Y en nada, de paz y prosperidad, no sabemos cómo, por la libertad. Si el mal de vento, a esos que nos tienen con pasión, Ya llegaremos decididos por esta causa que a la vida, ¡Viva la revolución! Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, Y el pueblo que en su desgracia, se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, Con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, Nuestra primera victoria. De luces se llenó el cielo, de esta tierra insurrecta. Y entre luces se batió seguro, buscando la victoria nuestra. Hoy se camina confiado, por los hurtos de la historia, Donde pelearon los héroes, para alcanzar la victoria. En los nuevos campos de batalla, llevaré la fe que me inculcaste, El espíritu revolucionario de mi pueblo. La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo, donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Si queremos un modelo de hombre, Un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo. Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros. De corazón digo, que ese modelo es el Che. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar, que no han muerto al final. Y que viven allí, donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombre de los que caen en las costas. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes. Pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y es este acto, este tributo y este reconocimiento al heroico pueblo de Nicaragua y a su histórica victoria del 19 de julio de 1979. Yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. Y no venimos aquí a enseñar, ni a influir. Venimos humildemente a aprender. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Que pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión. Y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará, de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró cosa que esperamos que no ocurra jamás aún en esas circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Y aquí en este 137 aniversario ante la estatua de José Martí decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo y como él decimos hoy con él decimos hoy que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo ha negado en sangre si no perece la conciencia patria o muerte José Martí ¡venceremos! ¡Vamos! 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 Será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo la necedad de vivir sin tener precio yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui hay a Dios que será divino yo me muero como viví yo me muero como viví yo me muero como viví y me fui a La Habana con un liqui liqui verde oliva y con un maletincito y un corazón lleno de sueños nos abrazamos y te dije algún día espero recibirte con el pueblo venezolano como lo mereces aquí estamos recibiendote como un baño de pueblo, de amor ¡ protépanos! bienvenido a tu tierra a tu pueblo a la patria que es tuya de Bolívar y de Martín y de nuestros pueblos ¡Fcho! Evolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modesto, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo, Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, Todo lo que sé de ti, hoy quiero gritarte padre mío, No te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo, No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, Que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones, Si no desfallece su voluntad de vencer, Hace una evaluación correcta de cada situación, Y no renuncia a sus justos y nobles principios, Tras el desastre del primer combate en Alegría del Pío, Del que pasado mañana se cumplirán 60 años, Nunca perdió la fe en la victoria, Y trece días después, Ya en las montañas de la Sierra Maestra, Un 18 de diciembre del año mencionado, Al reunir siete fusiles, Y un puñado de combatientes exclamó, Ahora sí ganamos la guerra. Ese es el Fidel invicto, Que nos convoca con su ejemplo, Y con la demostración de que, Si se pudo, Si se puede, Y Si se podrá. Juramos, Defender la patria y el socialismo, Fidel, Fidel Fidel Hasta la victoria ... Donde está Fidel? Fidel ¿Dónde está Fidel? Ahí ¿Dónde está Fidel? Ahí Yo soy Fidel No soy Fidel Yo soy Fidel Y por supuesto que con el gobierno sandinista tenemos una hermandad especial porque ha habido una confluencia de ideas, de principios que hemos defendido a lo largo de los años y que por supuesto se refuerza en estas actuales condiciones. Siempre digo que no hay revolución que se parezca tanto a la cubana como a la revolución sandinista surgidas ambas del fragor de una lucha armada que con un mismo propósito es de llevar al poder al pueblo y eso es lo que ha venido preconizando. Entonces estamos en un año también especial en el 40 aniversario de la revolución sandinista y el 60 de la revolución cubana. Entonces, junto de la revolución venezolana también. Entonces que son realmente muchas confluencias históricas también que ha querido el... y entonces en este 2019 y también estamos conmemorando en este 2019 el 40 aniversario del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas porque justamente un 27 de julio, como uno de los primeros actos también que realiza la revolución sandinista es el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Nicaragua que no existían en el momento del triunfo. Y es este acto, este tributo y este reconocimiento al heroico pueblo de Nicaragua y a su histórica victoria del 19 de julio de 1979. Yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. no podíamos olvidar tampoco a nuestra llegada que fue precisamente desde el territorio de Nicaragua, desde Puerto Cabezas que partió la invasión mercenaria de Girón dícese que el tirano Somoza al despedir las tropas les pidió que por lo menos le llevaran un pelo de la barba de Castro. yo he venido con toda mi barba para ofrecérsela, aunque sea simbólicamente, al pueblo victorioso de Nicaragua. ¡Nicaragua! 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 sin condiciones y sin consejos. Y no venimos aquí a enseñar ni a influir, venimos humildemente a aprender y a ser influidos. Y estamos seguros de que la revolución sandinista nos enseñará mucho a nosotros, que la revolución sandinista influirá mucho en nosotros, como estamos seguros de que influirá extraordinariamente su ejemplo en el resto de América Latina. Yo creo que esa relación de amistad no data justamente de cuando triunfa ya desde antes, para nadie es un secreto la admiración que el comandante Fidel le profesaba a la revolución sandinista, sabiendo y dándole seguimiento también de interés a esa guerrilla que realmente apostó por llevar al poder y derrocar a una tiranía. Y decía eso porque también derrotamos en nuestro país el triunfo de enero de 59 a una tiranía que venía haciendo muchísimo daño al país. Por eso había tanta similitud entre nuestras revoluciones. De modo que el cariño ya venía desde antes sabiéndonos y dando seguimiento a los avances que venía realizando acá esta gente valiente como al frente del comandante Daniel y otros tantos que en su momento hicieron posible el triunfo revolucionario ese 19 de julio. Bueno, fíjese si es así que de las primeras acciones que realiza en visitas al exterior está justamente a Cuba cuando un 26 de julio del año 79 en la ciudad de Holguín, allí es invitado el comandante Daniel junto a otros comandantes y decimos que sin quitarse el polvo del camino llegan a nuestro país. Se rinde un gran homenaje a la revolución sandinista, yo creo que es de las primeras acciones que denotan también esa hermandad, esa solidaridad. Inmediatamente no se hizo esperar el apoyo cubano para llevar la cruzada de alfabetización y otras tantas tareas que desde el inicio mismo del triunfo revolucionario se fueron implementando con el apoyo, es decir, de brigadas médicas y de otros tantos constructores y de personal que en el manejo de la agricultura y otras tantas esferas de la colaboración que se abrieron desde entonces. Entonces esa relación es histórica también, es especial, así se ha mantenido y no solo con el comandante, también con el general de ejército y que de hablar también de nuestro actual presidente, Miguel Díaz Canet, que cumplió misión aquí justamente en Nicaragua. Entonces esa relación especial se ha mantenido por los años de los años, se ha fortalecido y yo creo que se ha ido incrementando. En Cuba, hablar de los Nicaragua, como le decimos de manera cariñosa, es hablar también de esa identidad que lo profesamos, es decir, lo decimos siempre con cariño, es algo como tenemos una misma cultura, tenemos una misma cercanía, una identidad y entonces hablar de confianza es hablar de entrega también, de solidaridad y de internacionalismo. Nos hemos quedado mudos, esa es la verdad. Anoche estaba yo ya tratando de descansar un poco, viendo el noticiero de la BBC, la presentadora interrumpió, apareció la señal de última hora o breaking news y dijo que el comandante Fidel Castro había muerto y resultaba inverosímil. Llamé al comandante que estaba recién llegando de la oficina y cuando le dije, no me entendió, no lo podía creer. Luego me llamó mi hijo Daniel Edmundo y me dijo, está en un tweet de RT, pero no aparece en ningún otro canal. Yo le dije, lo acabo de ver en la BBC, pero todo era irreal. Y debo decir que sentimos, por lo menos yo sentí, sé que Daniel también, mis hijos que todos llegaron inmediatamente. Sentimos, no el peso, una conmoción, el peso de miles de edificios sobre nuestro pecho. Conmoción es la palabra que mejor encuentro para definir ese sentimiento de pesadumbre, incredulidad. El corazón de América, revolucionaria y soberana, está roto de dolor, pero no detenido. No ha dejado de moverse al ritmo de los complejos tiempos y de las luchas y victorias que hoy habitamos, más que nunca, con Fidel. Fidel, 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 ¿cómo cambió su extraordinaria vida, la vida personal de tantos seres humanos comprometidos con la justicia? ¿Cómo cambió la vida de nuestros pueblos que despertamos a la historia como un Fidel infinito, convocando airoso a la era de las revoluciones, de la batalla, del respeto, de la dignidad, de la liberación? Fidel, Fidel, ¿cómo sentimos su tránsito hacia aquel plano de vida donde todos llegaremos? Lo sentimos en carne viva, como un fuego calcinante que arde y purifica, como una llamarada en nuestras tierras indómitas, como un nuevo llamado a seguir cambiando el mundo por amor. Fidel, Fidel, ¿cómo su presencia, su guía, su inspiración constante, su ejemplo, Fidel, su ejemplo de total entrega y absoluta consecuencia, se ha convertido en legado y patrimonio para todos los que sabemos de cariño y verdad? Fidel, Fidel, nosotros que le queremos tanto aquí y allá, con Cuba victoriosa, con Chávez eterno comandante, con Venezuela gallarda bolivariana invicta, con Nicaragua siempre bendita y libre, siempre adelante, siempre más allá, con nuestra América toda, con ese Caribe entrañable para usted, Fidel, tantos pueblos, tanta alma, todos creciendo en su mensaje imborrable de paz, inteligencia, sensibilidad y compromiso con la vida alzada, con la ciencia, la cultura, el bienestar, con el sencillo y simple deber de humanidad. Fidel, Fidel, comandante supremo de la solidaridad, la dignidad y el orgullo nuestro americano y caribeño, Fidel, Fidel, convocándonos siempre a la fortaleza, a principios y valores indeclinables, eternos, al optimismo y la confianza en el ser humano por encima de toda la miseria. Fidel, Fidel, invitándonos a la alegría de la lucha y a librar todas las batallas difíciles, necesarias para la vida, para el porvenir, tanto que nace y crece de usted, Fidel, y tanto se irradia y contagia y nos cambia a todos, para bien, usted en nosotros, nosotros con usted. Fidel, 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 resuenan en cada uno y en el entendimiento de nuestros pueblos, sus palabras, su sabiduría, ese conocimiento suyo que iluminó el mundo, su conciencia trascendente que nos invita a avanzar firmes, leales, acogiendo la música y los coros de todas las experiencias y aprendizajes de las revoluciones que marcaron nuestros caminos de evolución. Fidel, Fidel, heredamos su espíritu infatigable, su curiosidad insaciable, su búsqueda permanente, su afán de encuentro con todos los misterios, su visión profética, su amor supremo, su dedicación, su misión, sus revelaciones, su cósmica y coherente presencia, heredamos el milagro de su vida que acompaña, acuerpa y respalda estos tiempos de victorias. Fidel, Fidel, todos nosotros en esta aguerrida, noble e invencible América Latina caribeña, le queremos y sentimos provocando, desafiando, desatando auroras y portentos en los prodigiosos recorridos de nuestros pueblos que seguimos con usted, buscando afanosamente los signos y señales de la vida, escudriñando el sol que debe alumbrar todos los triunfos. Fidel, Fidel, usted ha sido y es bandera y símbolo, arte y parte, maestro, protagonista y testigo de todos los significados en estos desafiantes tiempos y caminos que nos toca recorrer, aprendiendo siempre de su coraje y formidable espíritu, formidable ímpetu y decisión de vencer. Fidel, Fidel, optimista, empedernido, optimista, empedernido creyente de la buena esperanza y la bienaventuranza, aquí estamos, siempre al frente, siempre en amor triunfal, siempre vencedores, siempre más allá, será usted, ser humano colosal, único, extraordinario, que ha vivido y vive todo el tiempo de los optimistas, sin desmayo, en fe, fortaleza y fuerza de amor sublime, sin más alternativa que la lucha, usted en los momentos más crudos de la siembra y usted en las cosechas que irremediablemente seguirán. Fidel, Fidel, en amor creciente, la lucha es el más alto de los cantos, la lucha que sigue y sigue con usted, comandante supremo de la esperanza y la solidaridad, al frente, siempre, en la trascendencia del reino y en la profunda espiritualidad que le animó, que nos animó y anima y que nos sigue alentando a cada paso. Fidel, Fidel, en su nombre habitamos los desafíos, las complejidades, los retos, la ruptura, el implacable vértigo de estos otros tiempos que debemos seguir haciendo victoriosos con la gracia de Dios. A Raúl, a Dalia, a toda la familia, a los hijos y nietos, al querido y glorioso pueblo cubano, al partido, a los jóvenes, a las familias cubanas, amor invicto, amor eterno, amor, 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 Fidel y Fidel, vibrante, grandioso, humilde, humano y sobrenatural, genio y figura, Fidel y Fidel, palpitando, Fidel nutriendo, Fidel alimentando, inaugurando el corazón del nuevo mundo. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Y es que Fidel estableció ese principio, ese principio cristiano. Y ahí recuerdo a Raúl, cuando el huracán Juana, entró a Nicaragua con una fuerza de 285 kilómetros de viento, destruyendo a pueblos enteros. Y con nuestras capacidades y con la colaboración de Cuba, que tenía una enorme experiencia en el enfrentamiento de los huracanes, desplazamos miles y miles de hermanos nicaragüenses en varias direcciones. Y esto evitó que hubiesen muertos. Porque decíamos, se puede perder lo material, pero lo material luego se puede recuperar. Lo que no se debe perder es la vida. Y eso lo logramos con la colaboración de los hermanos cubanos, que nos envió Fidel allá en Brigada Especialista, que compartíamos ahí en el puesto de mando, frente a lo que era un fenómeno para nosotros no tan común. Y con una fuerza tan grande, que cruzó todo el país, y destruyó bosques enteros. Y luego, ahí viene mi recuerdo, de ese profundo pensamiento cristiano, de Fidel y de Raúl. Manda Fidel a Raúl a Nicaragua, después del huracán. llegó Raúl para ayudarnos a reconstruir. Y no se me olvide esa frase de Raúl. Cuando dijo, allá en Managua, nosotros estamos para compartir el pan. para compartir el pan. Y como bien, con esa firmeza y sabiduría, lo supo definir Fidel, entendiendo los cambios de los tiempos, que no es fácil. ¿Cómo traducir los cambios de los tiempos? Cuando se tenía una concepción que luego solamente se repitió en nuestra América, en Nicaragua. La última revolución triunfante del siglo XX, hasta aquella fecha también mágica, 1998. 1998. 1998. 1998. Lo que nadie se esperaba y lo que los revolucionarios habían soñado por años y es que se produjese una revolución en un país latinoamericano, caribeño, con más desarrollo económico, con más fortaleza que la que tenía Cuba y que la que tenía Nicaragua. ¿Cómo soñaba? Ahí irrumpió Chávez, pero luego la cárcel y el tiempo corría y parecía que aquello ya se había frustrado. Pero Fidel, con esa visión, con esa sabiduría, bueno, invitó al comandante Chávez aquí a La Habana. ¿Sí? Yo estaba aquí en La Habana. Siempre en 94. Ya en el 94, después que él había salido de la cárcel, en diciembre del 94. y de pronto me avisan que Fidel me manda a buscar porque tenemos un acto allá en la Plaza Martín en La Habana, en la Plaza Bolívar, en La Habana Vieja. ¿Y con quién me encuentro? Con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y vino la batalla de Chávez. Y vino la batalla de Chávez planteándose el camino que se había planteado Allende. y Fidel no titubió en darle su respaldo. Confiar en lo que le decía su sabiduría a Chávez que conocía bien a su pueblo. y finalmente la victoria por la vía electoral de la revolución bolivariana en las elecciones del 98 y la toma del poder en enero del 99. pero está claro que a Chávez le intentaron también hacer lo que le hicieron a Allende. porque las elecciones son buenas son justas son democráticas cuando ganan las derechas proimperialistas y serviles pero cuando las ganan los revolucionarios entonces no son justas no son democráticas y hay que hacerle la guerra como se la hicieron a Allende como se la hicieron a Chávez como se la hacen hoy a Nicolás a Raúl a Dalia a toda la familia de Fidel y a toda esta gran familia que es el pueblo de Cuba familia de Fidel le quiero manifestar todo nuestro amor amor infinito sin claudicaciones y con toda la solidaridad para este pueblo heroico para este pueblo valiente que estamos seguros se irá defendiendo las ideas de Fidel que viva el pueblo de Cuba que viva el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido la patria está forjando la unidad de norte a sur se movilizarán desde el salar ardiente y mineral a los bosque austral unidos en la lucha el trabajo y